Un día más, un día más estás descubriendo la vida que llevas. La gran pregunta es, ¿qué vida es la que estás llevando hoy? Y si vale la pena vivir o vivirla de esa manera, oro a Dios para que Él te dé hoy sabiduría para poder entender, para poder descubrir cuál es la verdadera vida que debas llevar, descubrir el sentido de la vida. Mucha gente vive, trabaja, respira, pero no saben realmente cuál es el objetivo, para qué nacieron. Hay que descubrir una vida que valga la pena vivir. Y Dios hoy puede ungirte para poder entender muchas cosas. Una de ellas es que tenés que descubrir que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino reconocer que la vida vale la pena a pesar de todas las dificultades que tiene. Si no te involucran, no te involucres, si no te dicen, no preguntes, si no te invitan, no vayas. Aprende a descubrir la ética de la vida. Eso te hará evitar problemas y descubrirás el verdadero sentido de cada día. Aquí en el campo, en el campo de Uruguay, un querido amigo nos ha compartido algunas imágenes. Y son lugares maravillosos para poder pedirle a Dios esa sabiduría. El contacto con la naturaleza, el aire fresco y tocar el corazón de Dios cada mañana es algo maravilloso. Dios nos acompaña aquí en el campo, pero también está contigo ahí en ese lugar donde te encuentras, en cualquier país del mundo. Ahí tomando un café, un mate, un tinto. Descubrir, no solo tú, sino tu familia, el verdadero sentido. Cuando no entiendas lo que está pasando en tu vida, solo cierro los ojos, respira hondo y dile, Señor, sé que esto es parte de tu plan, por favor, solo ayúdame a superarlo. Descubre que no debes cometer el mismo error dos veces, porque la segunda vez que lo hagas ya no es tu error, es tu opción. Hoy Dios está derramando sabiduría para descubrir, quizá en lo más profundo de tu ser, esa vida que debes saber para vivirla desde hoy, para hacer el resto de tu vida lo mejor de tu vida. Yo creo que vienen grandes cambios. Cuando la sabiduría de Dios llega, Él orienta, Él orienta tu camino, Él te enseña por dónde ir. Este es el día que hizo el Señor para ti, para revelarte sus planes, para que descubras el verdadero propósito de la vida. No sé dónde te encuentras, pero ahí te invito a orar juntos y decirle, gracias Dios, gracias por amarme tanto, gracias por abrirme tu corazón para yo entender lo que a veces no comprendo, no entiendo. Cambia el rumbo de la vida de cada uno de los que escuchan estos videos, cambia todas las cosas para bien, endereza los caminos torcidos y ayúdanos que en este año y el próximo podamos empezar a vivir nuestro mejor tiempo, un tiempo de milagros, un tiempo de tu presencia obrando en medio de nuestra vida. Hoy estamos lleno de sed por ti, oramos en el poderosísimo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos cambios vendrán? ¿Cuántas cosas Dios va a hacer en medio de tu vida y de tu familia? Lograrás descubrir una vida que realmente vale la pena vivir, tomado de la mano de Dios como principal amigo. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp, más 598-9710-2277. Amén. 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 Gracias.